Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la sidra buda, un fruto de oriente que nos aporta muchos beneficios para tratar diversas patologías. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos descubriendo todos los usos terapéuticos que guarda este suplemento alimenticio para ofrecernos una nueva alternativa en pro, en pro de nuestra salud. Platicaremos entonces de la sidra buda y de todas las virtudes medicinales que nos ofrece para tratar o mejor aún evitar problemas de salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La sidra buda crece en arbustos o pequeños árboles con ramas largas. Esta fruta tiene una piel gruesa y algunas solo una pequeña cantidad de pulpa ácida. No tiene jugo y a veces ni siquiera semillas. Sus frutos están fragmentados en secciones parecidas a dedos, por ello también se le conoce como mano de buda. Recordemos que los árboles frutales nos aportan diversa cantidad de beneficios, siendo un alimento básico rico en sabor y en nutrientes elementales para nuestro cuerpo, aportándonos desde vitaminas y minerales hasta enzimas, aminoácidos y antioxidantes. Por otro lado, las frutas relajan nuestro sistema nervioso. Las acciones terapéuticas de los frutos son realmente maravillosas, desde el aporte nutricional que nos ofrecen hasta alcanzar una óptima regeneración de nuestro cuerpo. Hoy vamos a recomendar tres maneras de aprovechar la sidra buda, no solo como un nutriente excepcional, sino además platicaremos de cómo utilizarlo para poder atender algunos padecimientos de salud. Para empezar, tiene altas cantidades de vitamina C, que utiliza nuestro cuerpo para cicatrizar heridas, ayudando también a absorber el hierro. Contiene calcio, por ello coadyuva en la coagulación de la sangre y a la contracción muscular, al igual que a la liberación de algunas hormonas. Además, es fundamental para mantener normales los latidos del corazón. Esta sidra, también conocida como mano de buda, aporta fibra dietética de buena calidad, permitiendo aumentar la movilidad intestinal, sobre todo del colon, ayudando a prevenir y mitigar trastornos digestivos como el estreñimiento. Por un lado, este fruto es carente de grasas, de hidratos de carbono, proteínas y también de azúcares. Recomendación número uno. Shampoo capilar Vita Hair. Un shampoo con extraordinarias propiedades para poder nutrir el cabello. La pulpa de Sida Buda es rica en vitamina C, lo decíamos, que actúa como antioxidante, reactivando de esta manera las células capilares, haciendo el cabello más saludable, más hermoso, brindándole fuerza y sedosidad. Recomendable para cabellos muy delgados, para cabellos maltratados, es un shampoo con calidad orgánica, que ofrece una variedad de beneficios para el cabello y el cuero cabelludo, que notaremos de manera prácticamente inmediata. Este shampoo Vita Hair, nutre los folículos capilares con minerales y aceites propios de esta fruta. Al no incluir ingredientes artificiales ni siliconas entre sus componentes, este shampoo nos ayudará a reparar los daños causados por los químicos y nos aportará un brillo extra. Contiene sustancias que combaten la caída y problemas como la sequedad. Gracias a sus propiedades limpian el cuero cabelludo y regulan el pH para evitar esas antiestéticas descamaciones. Contra la proliberación de los hongos que provocan la caspa, esta alternativa es una buena opción para eliminar las impurezas y obtener una extra de suavidad y de brillo a tu cabello. Este shampoo revive el cabello dañado por los químicos de los tintes y otros productos que suelen aplicarse. Los componentes antioxidantes que contiene estimulan la actividad celular y de los folículos pilosos, además de no contener sulfatos, toxinas ni otros agentes perjudiciales para el cabello. Vamos a seguir platicando sobre este suplemento alimenticio, sirga buda y de las propiedades terapéuticas que nos ofrece para atender algunos padecimientos de salud. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas, cupo limitado, centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01442 Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01442 Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Continuamos platicando de la Sidra Buda. Este fruto que se ha usado como ofrenda religiosa en templos budistas, según esta tradición, prefieren que los dedos de la fruta parezcan más una mano cerrada que abierta, dado que las manos cerradas en el budismo simbolizan un acto de oración. La Sidra Buda es hipolipemiante, quiere decir que reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. La mano de Buda contiene pectina, que reduce considerablemente los niveles de colesterol en la sangre. El fruto mantiene la correcta circulación sanguínea y mejora el metabolismo de los lípidos, evitando la acumulación de grasa en las paredes de las arterias, protegiendo al corazón de las enfermedades cardiovasculares y evitando, evitando a toda costa de esta manera accidentes cerebrovasculares. Recomendación número 2, jugo cítrico con mano de Buda. Ingredientes, dedo de Sidra de Buda picado finamente, una cucharada de jugo de mandarina o de jugo de limón, 150 mililitros de agua de manantial, unas hojas de menta y un poco de miel orgánica, también se le puede agregar algunos cubos de hielo. En un vaso agregar el limón, la miel, las hojas de menta y el dedo de Sidra de Buda. En su caso, agregar los cubos de hielo, quien lo quiera frío. También ponga el agua de manantial y mezcle perfectamente bien, bien mezclado. Después, después solo disfrute de esta bebida 100% medicinal. La Sidra Buda es antiflogístico, tiene compuestos orgánicos sobresalientes como las cumarinas, agentes que se utilizan para aliviar el dolor. También son antiinflamatorios, reduciendo de manera notoria la hinchazón. Durante cientos de años, la mano de Buda es conocida por estas propiedades. Se puede aliviar eficazmente inflamación causada por cirugías, por contusiones, por heridas o por esguinces. Recomendación número 3. Aceite de Sidra. Aunque no es propiamente la misma especie, este aceite es muy eficaz para tener problemas de piel. Se utiliza de manera externa para tratar casos de psoriasis, sarpullido, cuando salen granitos así en todo el cuerpo. Eczemas. Se utiliza para todo tipo de dermatitis, los atiende con prontitud. El aceite de sidra, indispensable para casos de vitíligo. Este problema que se manifiesta con una despigmentación de la piel bastante grotesca, volviendo a las personas afectadas, vulnerables ante esta situación. Podemos atenderlo con buenos resultados, con el uso tópico del aceite de sidra. El aceite de sidra para el vitíligo. Así es que ya lo sabe, si usted padece problemas respiratorios, quiere aumentar la inmunidad del organismo, o mejora, o mejora el sistema gastrointestinal, además de regular la presión arterial, la recomendación el día de hoy es la sidra Buda, que es altamente efectiva y muy benéfica para aquellas personas que padecen este tipo de problemas. Los suplementos alimenticios siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad, cada día está más cerca que lejos de nosotros. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, a nuestros cursos de spa y de aplicación de aceites esenciales, para que usted pueda obtener una especialidad, sí, una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones para que pidas informes, plantel Querétaro, Querétaro, informes al teléfono 01442, es la clavelada, el número es 213-5596, la escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de prolongación corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México, informes al teléfono 01722, Clavelada número 223-4512, la escuela está a unos pasos saliendo, saliendo de la terminal de autobuses en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook o en Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle un proverbio chino. Conocer y no actuar es igual a no conocer. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ys personal, yすごい no porque no porque no porque tú no porque niñan atrás. Gracias por ver el video. Bien. Quatro,